Soy Irma Juan Carlos, soy diputada federal por el Instituto 2 de Teotitlán de Flores Magón y presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas en la Cámara de Diputados en esta 64 legislatura. Si nos pudiera comentar para el auditorio, bueno, ¿cuál fue la conclusión de la realización de este evento al que fueron convocadas varias comunidades, pueblos indígenas de aquí de la región mazateca? Sí, este fue un encuentro de pueblos, los pueblos chinantecos, mazatecos, cuicatecos, iscatecos, nahual, mixtecos, todos los pueblos que conforma la cañada. La idea, el objetivo de este encuentro fue consultarles sobre una iniciativa de ley de consulta libre, previa e informada a pueblos indígenas. ¿Por qué? Voy a contextualizar por qué. Resulta que a nivel constitucional la consulta a los pueblos todavía no está legislado. A nivel federal ya lo estamos haciendo. Ya estamos, primero, yo presenté una iniciativa de ley para reformar el artículo 2, en donde el Estado se obliga a hacer consultas a los pueblos en caso de que se quiera realizar algún proyecto o alguna, le llaman en la ley alguna acción o alguna acción administrativa o legislativa que les afecte en sus territorios. Digamos que en lo federal estamos haciendo lo propio, en lo estatal también, solo que este foro es producto de una resolución judicial que tuvo el Estado de Oaxaca. El Estado de Oaxaca está obligado a tener su ley de consultas. Si a nivel federal aún no se ha hecho, Oaxaca ya no tiene, digamos que, para dónde hacerse. Oaxaca tiene que tener su ley porque ya es un mandato judicial y hay un término para hacerlo. Por eso ya se están haciendo los foros de consulta para consultar a la gente si está de acuerdo en cómo viene la ley integrada. Es decir, el artículo 1, el artículo 2 y así como venga la ley. Y estuvimos participando para también contribuir con lo poco que sabemos sobre la materia y que nuestra iniciativa de ley en Oaxaca vaya desde esta consulta, vaya fortalecida. Todavía faltan otras etapas, todavía falta una revisión bastante importante por parte del legislativo local con todos sus asesores, con todas las comisiones involucradas. Pero esta parte era importante porque se discutió cada uno de los artículos, se discutió el contenido de cada una de las partes de esta ley y era importante estar porque es nuestro derecho como pueblos indígenas y a mí me da mucho gusto que la gente participó, que la gente está contenta porque nunca se le había tomado en cuenta para construir una ley, mucho menos para que el gobierno intervenga en sus territorios, para que se hagan los megaproyectos. Y esta ley va a servir para que cuando un gobierno quiera hacer un megaproyecto, un proyecto en el territorio de los pueblos indígenas, pues tendrá que consultarle y el resultado de la consulta tendrá que acatarse o si no, también habrá que perseguir ahí un delito. Y entonces todo eso es lo que estuvimos trabajando el día de hoy. En el caso de la zona de La Cañada, esta iniciativa, este foro estuvo a cargo de la diputada local Elisa Cepeda, una amiga también de nosotros, por tratarse de un tema local, por tratarse de un tema estatal, la responsable es la diputada Elisa y como compañera de la diputada, como amiga del pueblo, como la hermana Chinanteca, como parte de este pueblo, como parte del distrito y como presidenta de la comisión, pues tuve muchos motivos para estar hoy participando, y pues ayudando en el análisis, la discusión de lo que contiene esta iniciativa de ley que se va a aprobar en Oaxaca. Ok, bueno, pues para finalizar, más o menos, ¿cuándo se va a aprobar esta ley? ¿Ya sería aprobada? No, esta es una de las fases, son cinco fases, esta es una de las fases, y esperemos que las demás fases se den cuando ya se hayan incorporado las observaciones, las modificaciones que aquí se sugirieron. Es un foro que se hace de manera paralela con otros foros, estos foros se están llevando a cabo en todo el estado de Oaxaca, para que todas las personas, todos los pueblos, todos los hermanos y hermanas indígenas participen en la construcción de esta nueva ley para Oaxaca, que es la ley de consulta libre, previa e informada para los pueblos indígenas y afromexicanos en el estado. Gracias.